Esta imagen va a pasar a la historia. Las guaguas que actualmente realizan la ruta de los volcanes en Simanfalla-Lanzarote serán sustituidas progresivamente por vehículos eléctricos sin conductor como este. Simanfalla es un proyecto de investigación y desarrollo que vamos a tener el demostrador tecnológico que podemos ver aquí en Montañas del Fuego la próxima primavera, en el año 2020. Es un proyecto 100% español, además se ha financiado con fondos de desarrollo de Canarias. El proyecto supone una revolución tecnológica mundial. Más vamos a poner en valor la movilidad eléctrica y autónoma a nivel mundial porque es el primer vehículo que va a circular en modo autónomo 5, nivel 5. Nivel 5 significa que no necesita ninguna intervención humana para circular, aunque antes de que lo haga tendrá que superar varios retos, no solo legales, sino sobre todo adaptarse a la complicada orografía y baja cobertura de comunicaciones de Montañas del Fuego.